Así podrás jugar en el mejor servidor survival de Planeta Tierra a escala real, podrás manejar vehículos muy épicos o te enfrentarás a mobs muy poderosos y rotísimos que serán tu peor pesadilla, ¿te crees capaz de poder derrotarlos? Podrás tener estos increíbles muebles para tu casita de Planeta Tierra, ¿acaso no te gustaría tenerlos? Los que comenten la palabra Planeta Tierra serán saludados en el próximo video, un saludo para todos ustedes aventureros de supervivencia, y ahora comenzamos con la revierta. Como servidor de Planeta Tierra a escala real para Minecraft Bedrock, Java y Pocket Edition 1.21 Cuando entren al servidor necesitarán registrarse con el comando Register y su contraseña, así nadie podrá entrar a su cuenta, cuando vuelvan a unirse deberán iniciar sesión con Login y su contraseña. ¿El para qué cosa de quién? Una vez que sean registrados aparecerán en este gran lobby, lugar donde encontraremos todas las modalidades del servidor, pero nosotros nos vamos a dirigir al survival de Planeta Tierra. Ahora apareceremos en este enorme spawn, que es el lugar donde encontraremos todo lo necesario para comenzar a jugar. Abrochen su cinturón porque se viene una épica review. Damas y caballeros, abrochen su cinturón. Si tienen alguna duda, aquí estará la guía para que puedan verla completa. Para que comiencen a ganar dinero podrán unirse a los trabajos, podrán elegir el trabajo que más les guste y se volverán millonarios. Con las subastas podrán ganar otro dinero extra, ya que otros jugadores les comprarán sus ítems, pero den precios justos no se quiera jubilar. También si realizan las misiones podrán ganar otro dinero extra, como esta misión de dinero no está nada mal, la pagas y las completamos. O si vienen por este nuevo casino podrán apostar todo su dinero y volverse millonarios, aunque no sean como yo que la aposté todo y lo perdí todo. Si ingresamos el comando menú, podremos ver este nuevo menú con muchas opciones como kits, warps, rangos y más. Si entramos al de pase de batalla, podremos desbloquear muy buenas recompensas, pero si vamos aquí donde dice The Rift, tendremos que realizar las misiones para desbloquear una increíble armadura. Si venimos de este lado, podremos conseguir las licencias para conducir. Cada vehículo que estarán viendo en pantalla necesitará su licencia. Habrá demasiados como automóviles, motocicletas, paracaídas, tanques, submarinos, tractores y mucho más. Con el viejero diseñador podrán adquirir muebles decorativos para sus casitas. Tienen que comprarlos todos, están epicardos. ¡Es hermosa! Podrán enfrentarse a mobs muy poderosos en las arenas. Si los derrota, les darán dinero e ítems especiales que podrán tradear con estos calamardos. Para seguir avanzando, a las siguientes arenas deberán ir cumpliendo los requisitos. También podrán pelear contra mobs muy rotísimos en las dungeons. Habrá tres niveles de dificultad, así que vengan muy bien equipados o los harán picadillo. Y necesitarán su respectiva llave para poder entrar. Y por supuesto, lo que nunca deben faltar, nuestros amigos, las cajas. Con ellas podremos conseguir ítems aleatorios muy buenos o malos dependiendo de nuestra suerte. Y en estos días estarán añadiendo otra caja para que puedan conseguir estos nuevos artículos. Veamos que le saldrá al buen Sonrix. ¡Qué genial mi buen Sonrix! Te salió un ítem bastante epicardo ya era hora. Este muchacho me llena de orgullo. Para comenzar a jugar en el mundo del planeta Tierra, deberemos venir con este NPC y seleccionar el continente donde queremos vivir. Coloquen su bloque de protección para proteger el lugar donde quieren vivir y listo. Con el comando mapa podrán ver el mapa del planeta Tierra a escala real. Ahora sí están listos para comenzar su aventura. Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy. La IP de Mindjordi la encontrará en la descripción de este video para que vengan a pasarla muy, pero que muy bien. El buen vicio les espera. Si les gustó el video, suscríbanse, activando todas las notificaciones porque se vienen más videos así de buen ardos. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video. ¡Suscríbete al canal!